Ya lo hemos dicho en múltiples ocasiones, Adamari López es nuestra chaparrita consentida. Es una de las conductoras más populares del público latino. Ahora, tristemente, ella está pasando por un momento muy difícil, tras anunciar su separación del bailarín y coreógrafo Toni Costa. Han sido tres momentos los que han marcado por completo la vida de Adamari. El primero de ellos tuvo que ver con su salud. Para el año 2004, a la conductora y actriz se le diagnosticó una enfermedad terminal en el seno. Esto definitivamente cambió su vida. A través de una entrevista, Adamari platicó cómo fue ese momento que le dijeron tienes esta enfermedad y con sus propias palabras mencionó Cuando me descubrieron la enfermedad fue muy sorpresivo. Fue un momento muy difícil, muy duro. Era una montaña rusa de emociones. No sabía qué pensar y no sabía qué me estaba pasando. En medio de todo este difícil contratiempo para el 2006, ella contrajo matrimonio con Luis Fonsi. El cantante tomó la decisión de poner en pausa su carrera musical para cuidar de Adamari y estar con ella en esta difícil trayectoria. Pero poco le duró el gusto. Su divorcio del cantante fue el segundo gran contratiempo que tuvo Adamari en su vida. Ellos eran una de las parejas más populares del medio de la parándula. Nadie se explicaba por qué Adamari y Luis Fonsi, que se veían tan perfectos, tan enamorados, habían terminado. En el 2009, en la revista TV y novelas, Javier Seriani, a quien ahora vemos en Chisme no Like, había mencionado que la causa de separación entre la pareja habían sido las infidelidades del cantante con al menos tres mujeres. Adamari guardó silencio por mucho tiempo, aunque en 2013, ella lanzó su libro Viviendo y en una entrevista, ella soltó toda la sopa mencionando Yo encontré cabellos en su cepillo. Estos no eran de él y no eran míos. Yo limpiaba sus cepillos antes de mandárselos, de ponérselos en su maleta. Él fue muy importante en mi vida. Estuvo ahí en todo momento y eso se lo agradezco muchísimo. Pero así como me brindó ese apoyo enorme e incondicional, también fue uno de los que provocó una noticia o un malestar tan grande que a mis 41 años de edad nunca había sentido. A través de una entrevista que le hicieron en televisión, Adamari llegó al llanto al recordar esos difíciles momentos mencionando Fue muy duro verme esa primera vez sin un seno, ver la curación, ver los cambios que a medida iba teniendo con el tratamiento. Mi cuerpo cambió, yo no me conservé igual de delgada, estaba hinchada, estaba como que de alguna manera deforme. Él me dijo una vez que ya no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de toda mi vida. Cuando la persona que tú amas con todo tu corazón, con toda tu vida, que te diga que no te desea como mujer, se te cae el mundo. Después de esta declaración, más adelante Luis Fonsi aseguró que él jamás le dijo eso a Adamari y que todo únicamente se trataba de un señalamiento personal con el objetivo de señalar, declarar, ponerle fin y lucrarse con la venta de un libro. A final de cuentas, el último momento más fuerte que está viviendo Adamari es la separación de su actual pareja, el bailarín y coreógrafo Tony Costa, con quien Adamari ya tiene una hija. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.